IB Thunder Duo, una caja externa Thunderbolt para dos discos duros de 2,5 ya sean sólidos o tradicionales con capacidad para conectarse a un equipo Mac por Thunderbolt y poder conectar hasta 6 cajas más a través de DAISY CHANGE con su segundo puerto Thunderbolt, como podemos ver un equipo de reducidas dimensiones con botón de encendido y apagado, indicador de estado, LED de disco A y LED de disco B, una terminación en aluminio con un acabado perfecto que entrará perfectamente dentro de un escritorio de usuarios Mac. En la parte posterior podemos ver su ventilador para refrigerar los dos discos duros, los dos puertos Thunderbolt a 10 gigabits por segundo, la conexión de corriente y en su interior, quitando estos dos tornillos manuales, podemos ver el ventilador y las bandejas para los discos duros. Esta caja no admite RAID por lo que reconocerá los dos discos duros por separado, tiene una capacidad máxima de 2 teras por disco duro y con la que conseguiremos unas velocidades de vértigo gracias a la conexión Thunderbolt. La ThunderDuo cuenta con un alimentador externo para conectar a la corriente de también muy reducidas dimensiones y además incluye el cable Thunderbolt de 50 centímetros y los tornillos para atornillar los discos duros a las bandejas.